La plaza de Trafalgar alberga una nueva escultura pública del artista iraquí estadounidense Michael Rakovitz. La pieza es una recreación del colosal toro alado Lamassou que data del año 700 a.C. El toro con alas es un ícono de la civilización asiria que resguardaba la puerta de Nergal en Ínibe o Imosul. Desafortunadamente fue destruida en 2015 por el Estado Islámico en Irak. La decimosegunda escultura en ocupar esta columna fue creada con más de 10.000 latas vacías de dátiles en almibas. La escultura tiene las mismas dimensiones que la original de 4.5 metros de alto por 1.6 metros de profundidad y pesa 6.000 kilos. El artista trabaja desde hace una década en un proyecto para recrear 7.000 objetos arqueológicos vandalizados por el Estado Islámico en Irak. La pieza, que se ubica a unos pasos de la famosa columna del héroe almirante Nelson, fue develada por el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Desde hace 20 años, el cuarto pedestal de la Plaza de Trafalgar es asignado a un artista contemporáneo que expone su pieza cerca de los cuatro leones que resguardan la columna de Nelson. La escultura estará a la vista de 5 millones de personas que visitan la concurrida plaza cada año. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!